que venimos a cumplir este evento, fotos y video, los podrás encontrar a partir de mañana www.organizacionesperfect.com Hoy presenta es Organización Marita J.C. Pequeños Estela, Club y Modloco, hoy de aniversario Marita J.C. En esta ocasión quiero agradecer el apoyo de mi canalito Sonido Faraónico Hoy, como día chiva mayo A continuación, vamos a presentar este tema dedicado y especial para toda la gente que le gusta bailar la buena cumbia ¡Escucha! 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 Esa es la negra tu masa cachota con ritmo y con sabor ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Escucha! Para todos los Chinaniers Pequeños el King Pesitabe Huesos Vape, Paquita y el Perzo. Negra, Tomasa, Cachunda, con el Chilo Mayor. Para todo el club, Primo Doco, Organización. Guerrero, Uwe, Orgustes Robóticos. Hoy, grabando este evento, Y Anita Sterling, el gran amor del Chilo Mayor. Cuando fuentes un cigarro, el un poco te haga llorar. Recuerda, que nunca te voy a dejar de amar a la niña Ceci. El tremendísimo Chocorrol, esto sí es amor. Amor es perro. Para los pequeños aries, Ivana 44, de Moinita la Bella. Todo costajado, disco móvil, travieso. Presidentes, es hoy. Siempre junto, siempre unidos. Apoyando con mi sonido. Llegaron mi cercano, el mori, toda la raza. Primo Doco, la pequeña Alexa. Organización Bumbucha. Bumbucha Records. Hoy en casa. Con rico y con sabor. Tigra Tomasa. Chonda. Miras que como chingamos. Es para que vean, como te apoyamos. Primo Bajadero. El Barre. Bosca. Malifa Pérez. Tazco y el Churro. Para todos los hermanitos fantasma. Al Pocoyo. El Bato y el BFC. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Los borrallitos sin frontera. También van a reportar. Bolita B. Parca. Ese piso. Vamosísimo. Primo Pepe. Hoy con quien. Tu es propio. Con Ritmi Gonzalo. Tigra Tomasa. Cachonda. Para todos los fascina Loco. Y gente de Temoaya. Para toda la organización Spermi. Primo Loco. Legori. Canario. Chino. Hoy y Sopé. Sonisieros hasta morir. SX. Rock. Azbe. Martínez. Esnip. Hoy y Sopé. Con el casco. Y Chivo Mayor. Me lo dijo mi madre. Me lo confirmó mi madre. Sonidos Spermi. Tocas a toda madre. S.G. Presente. Sección 7. Azbo. Bienvenido. Para todos los tremendísimos checos. Sole. O. R. X. Para toda la organización. Carita J. C. Hoy de aniversario. Para todos los primos Loco. S. Para todos los gordos B. B. Cuerco y el Loco. Para todos los carlos Roste. Demo. Stop. R. S. 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 Negra Cachonda. Negra Tomasa. Entre resos y oraciones. Nosotros somos las mejores organizaciones. Carita J. Júntese. Chicos Scarry. Regano y El Pato. Sergio. Rayonés. Oricioné. Como siempre. Un gran salinera. Pequeño Sufi. Únicos y originales World of the Gold Artists Barbie Y Sebastita De Moya la Bella Presente Pacina Loco Super Banda Y Caje En el cielo estrella La tierra que les bella Alma Es una de ellas Te amo Organización Sofra Record Como Shishi Mujera El estilo de la música De la música y sabor Esta noche Apoyando La mejor organización Pequenos Media 5BR Organización Boricua Para el burro Marla Orejas y Pelito Rancho Richa Agoniza el tema Para toda la N.N.C.O Intento de Teguaya Agoniza y se va Sonido espermico Break out the Casio And the drum machine Radio Agoniza y se va Agoniza y se va Para la Espe register